Moviéndome a mi ritmo ¿Qué aprendizaje queremos promover? Promover en las niñas y los niños el interés por la música a través de un acercamiento a diferentes ritmos del Perú e invitarlos a que expresen sus opiniones, gustos y preferencias al respecto Asimismo propiciar que a través de una situación de juego y movimiento identifiquen que la función que cumple cada integrante del grupo es importante Niños y niñas, el día de hoy crearemos nuestros pasos de baile y los podemos hacer libremente escuchando diferentes ritmos de música del Perú ¿Y qué tipo de ritmos musicales tiene nuestro Perú? ¡Suscríbete! 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 Puedes poner la música de tu preferencia y bailar como tú desees, utilizando algún objeto de casa para hacer sonidos, siguiendo el ritmo de la canción. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!